Este domingo se celebra el segundo maratón fotográfico. En la categoría de mayores de 16 años habrá seis premios, cinco de 50 euros para los primeros clasificados en cada uno de los cinco temas propuestos y un premio de 350 euros que será el vencedor absoluto, elegido entre los cinco anteriores. Cada participante deberá entregar una o dos fotografías de cada tema. Las 30 fotos más destacadas entre finalistas y ganadoras se llevarán a una exposición que tendrá lugar en mayo y que constará de un acto en el que se entregarán los premios. En la categoría juvenil no será necesario utilizar una cámara, ya que se podrá utilizar cualquier dispositivo que realice fotos, como un móvil, una tablet. En las bases se señala que podrán participar tanto los aficionados a la fotografía como los profesionales, excepto los miembros de la organización y familiares en primer grado. Las modalidades serán adultos para mayores de 16 años y jóvenes hasta esa edad. La inscripción podrá hacerse a través del correo electrónico concursos.afosan.gmail.com, poniendo como asunto inscripción segundo maratón fotográfico San Roque y señalando nombre y apellidos, DNI, dirección, edad y correo electrónico y teléfono de contacto. También se podrán inscribir el mismo día del maratón en el Palacio de los Gobernadores desde las 9 y media hasta la 1 y media del 15 de abril. Solo se pueden enviar hasta dos fotografías de cada tema propuesto y es obligatorio presentar al menos una de cada tema para concursar. Las fotografías con las que se participe en concurso no podrán ser subidas a ninguna red social ni página web mientras no se publique el fallo.